Hemos podido cerrar las paritarias del 2020, hemos tenido un incremento salarial que llegó al 36,1%, en lo cual lo único que estaba faltando cerrar era el porcentaje del 7,1%, el cual se dividió en un 2% a cobrar con los haberes de marzo y un 5,1% con los haberes de abril. Si bien esa era la propuesta que anteriormente se había rechazado a la distribuidora, lo que finalmente destrabó la negociación fue que pudimos obtener el remanente del aporte solidario, que eso era una parte que había entregado, era una normativa, un decreto que el gobierno nacional impulsó el año pasado en el cual le insistía a las distribuidoras de que la mayoría de los empresarios de que hagan un pago a los empleados a futuras negociaciones, el personal que estaba cobrando menos dentro de la distribuidora le sirva y cobre bastante más y bueno, los que estaban cobrando un poco, tenían sueldos más altos, tal vez están cobrando menos de ese aporte, pero en cierto sentido sería un 36,1% más lo que quedó del remanente solidario. Siempre el cierre se hace en base a eso, de los datos que da el INDEC, todo va al recibo de haberes, los porcentajes siempre han sido en blanco, no hay nada en negro, que por ahí esa tal vez era tu pregunta, si queda todo plasmado dentro del recibo de haberes. Y hoy un sueldo mínimo en Gaznea está rondando entre los 50 y 60, tal vez ahora con este aumento subo un poco más, estaríamos hablando entre los 60 y 65 mil pesos más o menos. Se retornaron con las tareas habituales, en sí no era un paro eso, sino que lo que se estuvo haciendo fue asamblea permanente y un quite de colaboración.